Es mucho más emocional lo tuyo que lo mío, aunque no se muere con barajo o nada, pero es muy emocional. Yo pienso que lo tuyo también es emocional, cuando tú te estás pensando... Sí, pero yo lo repito siempre igual, eso es una cosa que me intento hacer un poco siempre lo mismo. Claro, por lo menos tú tienes un plan a lo mejor. Casi tengo una receta. Claro, tú eres una receta e intentas pues... No, no, es que yo soy mucho más mayor que él, ¿sabes? Entonces qué pasa que... Ojalá me gustaría no tener una receta ahí. Bueno, pero él llegará a esto. Vale. O sea, yo primero he revelado muchísimos años pues con mi papel y lo único que utilizaba es distintos reveladores, distintos granos de papel, el que me daba grises y luego ya hace relativamente poco, quizás hace 8 años, 10 años, estoy con esta nueva técnica que en el fondo, en el fondo estoy integrando totalmente el azar porque considero que la vida es eso y con mi experiencia de vida pues en el fondo soy mucho más límite que tú. O sea, si no me sale nada, no me importa nada. O sea, yo soy más comercial que tú. Tú eres más joven. Pero sí. Pero si sigues, no, dentro de 20 años tú no seguirás haciendo una receta. Si sigues así, tú no seguirás una receta y que ya sabes lo que va a pasar porque te aburrirás. Entonces entiendas y decís, voy a hacer esto y dirán, Estefan, estás firmado, pero qué bueno es, ¿sabes? Y a lo mejor aquí solo has hecho, pues no sé, unas cuantas botellas y esas botellas valdrán si consigues que te la promocionen muy bien. Otra cosa es si les tiras un E-DIS porque sí que es una aliada, una fruta matura alguna vez al año. El E-DIS, ¿qué sería? Un E-DIS sería, por ejemplo, si uno lujo será un E-DIS. Pero es una destilación. Pero también un framboise, sí, claro. ¿Y por maceración? Por otras cosas, por ejemplo, y... Sí, por maceración y por fermentación. Puedes fermentar frambuesa y destilarlo o puedes macerar frambuesa en alcohol y destilarlo. Y yo con tu explicación de la fermentación pienso que cuando fermentas hay una reacción química que entonces cambia el producto a algo que no sabes, ¿no? Exacto. Hay muchas cosas que hablar. Lo que pasa es que las levaduras sí que cambian todo. Tienes un aroma, pero esta fruta que sin fermentar sabe a frambuesa y la fermentas y luego la frambuesa no solo sabe a frambuesa. Pero también hay aromas que ocurren durante la fermentación. Pues seguramente yo donde estoy ya es en ese proceso donde... Es mucho más complicado. Es más complicado y además no puedes asegurar el resultado. No. Pues ahí está. Puedes, pero no. Pero no, porque no hay una transformación. Exacto. Entonces hay un azar que dices, ahí ya no lo sé. Entonces hay un riesgo. Pero si como te aburres del no riesgo, al final entras en un riesgo. Ya entrarás. Sí. Sí, sí. O sea, tu tiempo no tendrá valor porque a lo mejor tirarás muchas horas y ahora no puedes tirar muchas horas. Sí, son dos cosas, ¿no? Lo que te gusta hacer, lo que haces, lo que haces. Bueno, vamos.